Parte de mi chamba diaria es recorrer todos los salones, todos los días. Ver si hay eventos, si los salones no están ocupados tienen que estar o montados y limpios, o limpios, cerrados y vacíos. Este es el salón, estaría cuatro, no tenemos evento hoy aquí, el salón está limpio. Si quieren vamos a los otros salones, este es el salón, estaría tres, que también está vacío, no tenemos evento hoy aquí, está limpio, está vacío, el salón está bien. Esto cumple con los estándares que tenemos que cubrir de banquetes. Esta terraza es la terraza que usamos para huéspedes. Normalmente tratamos de no usarla para eventos, porque si no la gente que viene a fumarse un cigarro, a tomarse un café o a leer o algo así, no tiene un espacio. Entonces tratamos de no tocarla, para que los huéspedes siempre tengan un espacio donde poder pasarla bien. Vamos a los salones estaría uno y dos, que son los salones que originalmente tuvo el hotel, porque cuando se creó este hotel no se pensaba en una operación de alimentos y bebidas y ahora ya está funcionando como tal. ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Arón, que es nuestro encargado de eventos y Ariadne, que es nuestra chef ejecutiva. Aquí es su área de organización, su área de operación y allá abajo es su área de ataque. ¡Gracias! ¡Gracias! Mónica administra el servicio integral de las habitaciones en Estadía Suits. Ella es la encargada de asegurar así el funcionamiento eficaz y eficiente del departamento de habitaciones. A diario controla que las 207 habitaciones estén perfectas y listas para la llegada de los clientes. Su pasión son los perfumes. Le gusta mucho comprar esencias perfumadas para las habitaciones, dándoles así un aroma delicado y romántico. Memo, estamos haciendo una votación para ver qué fragancia les gusta más. Y son para que los huéspedes se sientan más en casa al momento en que lleguen a Estadía, lo puedan reconocer por medio de otro sentido que también es el olfato. Entonces me gustaría que me digas tu opinión cuál es el que te gusta más. Pues sí, para ver qué fragancia es la que te gusta más para Estadía Suits. Bambú, ¿verdad? Sí, bambú es el que va ganando. ¿Por qué te gustó más? Hicimos como votación aquí y la que más nos gustó fue la de bambú. Alimentos y bebidas es un área en la que puedes crecer todos los días, en la que todos los días es diferente. Yo lo comparo mucho con División Cuartos. Yo creo, a lo mejor estoy equivocado, lo más emocionante en División Cuartos es una sobreventa. Y alimentos y bebidas todos los días tienes emociones porque tu estrés es constante si lo quieres ver así. Estadía Suits. El hotel es el lugar ideal para realizar una reunión o un evento especial. Una amplia selección de salones y la terraza más grande de Santa Fe, con una ubicación excepcional y perfecta para un cóctel o una fiesta. La terraza con deck de madera tiene una superficie de 305 metros cuadrados, en la cual caben hasta 350 personas, con un diseño moderno y vanguardista de cristal para hacer de esta área el lugar ideal cualquiera que sea el clima. La terraza con un lugar ideal para hacer de esta área el lugar ideal para hacer de esta área el lugar ideal para hacer del lugar ideal cualquiera que sea el clima. Gracias por ver el video. Este es el área donde servimos los desayunos todos los días, servimos un pequeño desayuno buffet, es un desayuno que a partir de este año tenemos unas tarifas con desayuno y otras tarifas que no tienen desayuno. De este lado montamos comida fría, que es frutas, yogur, avena y carnes frías. Y de este lado ponemos cuatro guarniciones, que pueden ser salchicha o tocino, jamón, frijoles, papa huskran o algún acompañamiento y dos platos calientes. Ponemos pan tostado, algunos complementos, crema, queso, cebolla, chile, dependiendo de los platos fuertes que tengamos, los cereales, jugo de naranja natural, cuatro jugos, digo dos jugos, jugo de mango y jugo de manzana, leche y leche con chocolate. Y tenemos las máquinas de café, que la gente puede tomar café durante todo el día, tenemos cuatro o cinco variedades de café.